Hola nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia que está relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con Pirelli. Bueno, como ustedes saben, Pirelli está probando en Mónaco, o sea, estuvo probando en Mónaco los neumáticos de 18 pulgadas y bueno, fue gracias al ex piloto inglés Martin Brandl quien en un monoplaza de la GP2 probó los neumáticos recientemente, los neumáticos de 18 pulgadas y bueno, la marca, la marca italiana contó con el ex corredor para demostrar que quiere seguir en la categoría como proveedora de neumáticos porque como sabemos, a partir del año 2017, será el año de cambio en la Fórmula 1 se cambiará, absolutamente se cambiará todo en la Fórmula 1 y ha empezado una batalla por cuál marca quiere ser el proveedor único de neumáticos en la Fórmula 1 a partir del 2017 y Pirelli hoy se está ganando terreno, abriéndose con nuevas posibilidades y probando y exactamente en Mónaco probó recientemente los neumáticos de 18 pulgadas así que yo confío en Pirelli para que continúe como proveedor de neumáticos en la Fórmula 1 a partir de 2017 así que espero que renueva su contrato exactamente lo tiene hasta el próximo año, 2016 y espero que Pirelli renueve su contrato con la Fórmula 1 como proveedor de neumáticos así que espero que todos estos cambios le sirvan a esta marca y bueno, con esto cierro este video no tengo nada más que decir nos estaríamos viendo en el próximo nos vemos, soy TFCoyoteF1, nos vemos, camifuera, chao